El primer objetivo de este movimiento hipocrático es ofrecer a los estudiantes y a los profesionales más jóvenes una serie de ejemplos de profesionales humanistas. Dentro de poco vamos a tener la oportunidad de descubrir este gusto de Hipócrates como primer referente, pero en nuestro medio, en nuestro entorno, pues hay muchas, muchísimas personas a las que hoy podríamos realmente distinguir. Al final hemos tenido que tomar decisiones y distinguir a unas pocas, pero es seguro que vamos a tener más oportunidades en otras ocasiones. Entonces es el momento de distinguir a unas personas que yo las definiría por una serie de características, en todas ellas, como es amor a la profesión, tanto a la profesión médica como a la profesión enfermera, compromiso, empatía, humildad, responsabilidad, calidez, profesionalidad, comunicación. Todos ellos tienen características de este tipo y muchas más, seguro. y yo voy a ir, bueno, pues llamando a cada uno de ellos, voy a hacer un comentario y les vamos a hacer entrega de la distinción en forma, pues de un cuadro que va a recordar el día de hoy y lleva inserto pues una hoja, no sé si del árbol de... Sí, sí, es el árbol, lo recogí yo mismo. Y la otra cosa que quizás, perdona, ¿no? Los nombres de los honrados se va a poner en el libro de honor en el Museo Hipocrático de la Isla de Cos. Muy bien. Cuando quieran podrán ir para revisarlo. Muchas gracias. Esto no lo sabía. Bueno, pues muchísimas gracias igualmente. Pues, siguiendo el orden del programa, la primera persona es doña Pilar Arroyo Gordo. Bueno, Pilar Arroyo, bueno, está muy ligada a mi persona por muchas cosas. Realmente, bueno, pues mi formación estuvo ligada, muy cercana a su forma de trabajar y de entender lo que es la enfermería. Yo creo que ella es pasión enfermera, ¿no? Diría de alguna forma, pasión enfermera. Ella es, además, especialista en biótica y derecho sanitario. Fue directora de la Escuela Universitaria de Enfermería de Puerta de Hierro, en Madrid, donde tuvimos la oportunidad de conocernos y convivir durante 25 años. Profesora de legislación y de ética profesional. Directora de la revista Metas de Enfermería, en el momento actual. No hace demasiado tiempo, el 12 de mayo del año 2017, además se le concedió la medalla a Flores Nightingale por parte del Comité Internacional de Cruz Roja. Y esta es una concesión prácticamente inédita en nuestro medio. Y lo que viene es a ensalzar sus valores como profesional, pero sobre todo como persona. Y, desde luego, he tenido esa oportunidad de conocerlo de primera mano. Por todo ello, Pilar Arroyo, poder venir a repetir. Gracias. 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 Pero siempre ha sido un vínculo de unión profesional y personal. Y por eso que en este acto se me reconozca de esta manera tan especial me emociona. Quiero dar las gracias a mi decano. Quiero dar las gracias también a estas personas que precisamente han intentado o están intentando que la humanización esté presente en toda actividad médica y enfermera, en toda actividad que está dirigida precisamente a los seres humanos. Yo como profesora de ética no puedo por menos que sentirme absolutamente parte, tanto personal como profesionalmente, vinculada con este movimiento. Muchísimas felicidades y muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. A continuación, el profesor Rafael García Sola. Antes he dicho pasión enfermera, ahora podría decir pasión por la cirugía, pasión por tener al paciente en el centro de todas sus decisiones. Rafael García Sola, neurocirujano, jefe de servicio de neurocirugía del Hospital Universitario de la Princesa, catedrático de neurocirugía de nuestra universidad y desde agosto del 2017, profesor emérito de nuestra facultad. El profesor García Sola es uno de los mejores especialistas a nivel nacional en cirugía de la epilepsia, cirugía de Parkinson, neuromodulación y fue pionero en la monitorización neurofisiológica e intraoperatoria en patología tumoral cerebral. Pero lo que destaca, y he tenido la oportunidad de verlo en las últimas reuniones que dentro de esta comisión que formamos, Juan 50 años, pues esas ganas, esas ganas de ofrecer lo mejor de sí mismo, también por la facultad. Y yo creo que estamos en este momento especial de los 50 años y él lo está verdaderamente representando de una manera muy importante. Muchas gracias, Rafael. Gracias. 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 Me pasa como pilar. Y no tengo la capacidad de, profesor García Puz, de dar un toma universitario profundo, pero voy a aprovechar esta oportunidad y compensarla con la brevedad. Vamos a ver si es posible. Yo he tenido varios momentos en que he estado o se me ha cruzado el juramento hipocrático. Cuando terminé la graduación de medicina en el 72 en Granada, y bueno, fueron unos sentimientos primero de ilusión, cuando uno termina, de respeto por lo que estoy leyendo, y de miedo. Miedo ante lo inesperado, lo que quedaba por ver, o lo que iba a pasar desde el punto de vista profesional en medicina. La segunda oportunidad fue cuando empecé la medicina privada, que es otra, empecé en el hospital de Madrid, en Valle de Suchín, y creo que tuve, empujé al doctor Abarca entonces, que dijo la idea de poner el juramento hipocrático en uno de los muros del hall del hospital. Y quiero decir sinceramente que a mí me sirvió, en muchas ocasiones, yo diría, con una especie de GPS ético-moral en muchas de las decisiones que tuve que tomar. La tercera es esta. Bien, yo quiero agradecer profundamente a mi querido decano las palabras que ha dicho, y no quiero alargarme, pero va a mi profundo agradecimiento. Por esta distinción que viene de él, por esta distinción que está en el ámbito de la institución en la que yo he estado, de la que me siento más orgullosa de haber estado, que es la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, y por este entorno, el entorno del movimiento hipocrático, al que también agradezco profundamente. Y finalizo también, pues dándole las gracias a todos vosotros por hacer este ambiente aún mucho más cordial. Muchas gracias, Rafael. A continuación, el profesor Antonio García García. Bueno, nombrar al profesor Antonio García es nombrar a la Facultad de Medicina, prácticamente, ¿no? El profesor Antonio García, como ustedes saben, es catedrático de farmacología de nuestra facultad, jefe de servicio de farmacología clínica del Hospital Universitario de la Princesa, y fundador del Instituto y de la Fundación Teófilo Hernando Dimas del Medicamento. Pero más allá de todo esto, es para nosotros una suerte tenerle cerca siempre. Es un auténtico pionero en todo lo que ha desarrollado en el mundo de la farmacología y fuera de la farmacología. Fundador del minicongreso, del grupo de poesía de la facultad. Trabajador infatigable, que tengo la suerte de comprobarlo día tras día, pero sobre todo manifiesta compromiso, manifiesta generosidad. Es un maestro en todo el sentido de la palabra. Y igualmente manifiesta pasión por todo lo que hace. Tenemos la enorme suerte de poder contar contigo. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias. Aplausos. 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 Muchas gracias. Me he enterado de esta distinción cuando he visto el programa ayer o antes de ayer que me contactaron y tampoco sabía que tenía que decir alguna palabra. Pero así sobre la marcha, como el decano ha mencionado, la palabra pasión reiteradamente, pues yo recuerdo que mi admirado rector Ángel Gabilondo, en los actos académicos que presidía, tomaba notas y apuntaba tres palabras que le llamaban la atención a lo largo de los discursos académicos. Y una era la de la pasión, que es la que yo he elegido en estos momentos. Los estudiantes del grupo de poesía y yo hemos editado dos recetarios poéticos de los estudiantes de medicina de la UAM en los últimos años y los hemos distribuido gratuitamente a los 1.500 estudiantes de la universidad y a muchos profesores que lo han querido. Y estamos preparando el recetario número 3. Y desde hace muchos años, los cinco minutos últimos de mi clase, después de explicar la penicilina G o la digital, un estudiante bajaba y declamaba una poesía que yo previamente le había pedido que dijera. Bueno, es una pequeña contribución a la humanización del currículo médico de esta facultad a la que tanto quiero. Don Antonio Machado decía de la pasión, Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando, viajero, a lo largo del sendero. La tarde cayendo está. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día. Ya no siento el corazón. La tarde más se oscurece y el camino que serpeas en turbia y desaparece. Ni cantar vuelve a tañir aguda espina dorada quien te pudiera sentir en el corazón clavada. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Autorio García. Muchísimas gracias. A continuación, el profesor Vicente Pastor Aldeguer. Para mí, la persona Vicente Pastor es totalmente especial. Es un amigo, evidentemente, pero para mí es un ejemplo, un ejemplo de todo. Yo siempre me fijo en cómo lo hace, cómo hace las cosas, cómo las dice, en su saber ser, en su saber estar continuo. y la verdad que para mí es un referente absoluto. Él es profesor emérito de nuestra facultad, jefe de servicio de medicina preventiva del Hospital de la Princesa. Puso en marcha una de las primeras o la primera cátedra de patrocinio de nuestra facultad. Y, desde luego, lo que manifiesta siempre es compromiso, es dedicación, es respeto, es cordialidad, es saber ser y estar en todo momento. Por todo ello, mi gratitud y la gratitud de toda la facultad y nuestro reconocimiento al profesor Pastor. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias. Buenos días a todos. Desde luego, me sumo a esta iniciativa del movimiento hipocrático y felicito a esta Universidad Autónoma de Madrid, que es la mía, y a su facultad de medicina por haberse comprometido con ella. También espero y deseo que este acto no sea único. Sería injusto, habiendo tantas personas que reconocer, que fuera único y espero que se convierta en una tradición más de las muchas que esta facultad y esta universidad han ido incorporando. Quisiera personalizar esta felicitación en dos personas, porque las personas son las que empujan a las instituciones, y esta institución no es una excepción y también está compuesta por personas. Quisiera resaltar una conjunción astral que se ha dado en esta universidad cercana al 50 aniversario, que es la de tener un rector que procede de la misma, el profesor Garesse, que hace nada, una semana, en la inauguración del curso académico, hablaba de que la universidad no sólo es la transmisión del conocimiento y la lucha por alcanzar la sabiduría, sino también por alcanzar la belleza. Y todos entendimos que no se refería a la belleza estética, sino que hablaba de otra belleza, la belleza ética, que hemos oído repetidas veces esta mañana y que debe presidir todas nuestras actuaciones. También a nuestro decano, no les descubro nada si digo que es un decano hipocrático, el primer decano hipocrático probablemente, que nos tiene acostumbrados a este tipo de aciertos, de iniciativas con las que jalona además su infatigable acción diaria en la gestión en la que va acompañada por un equipo extraordinario en todos los sentidos, también en el humano. Yo puedo dar fe de esto porque soy un testigo privilegiado. Esta facultad cumplirá 50 años de vida el año que viene y yo llevo 45, cumpliré 45 en esta facultad a donde llegué atraído por una de las personas, de las personalidades que la crearon. El profesor Juan del Rey Calero al que esperaba ver aquí porque me había prometido su asistencia, pero es disculpable que a los 90 años cumplido elija muy bien en qué emplea su tiempo. Él fue mi director de tesis, una tesis de verdad, se lo puedo asegurar, y también se convirtió en mentor e incluso en amigo. También quisiera agradecer en estas breves palabras esta distinción que hoy se nos hace y digo doblemente porque en un sentido es personal por lo que conlleva de reconocimiento a una cierta manera de ser médico o profesional sanitario, a una cierta manera de ser y de desempeñar la mejor profesión que existe. Supongo que aquí es como en misa de siete, que no hay que predicar mucho porque están todos convencidos, ¿no? Pues no tengo que insistir en esta idea, ¿no? Pero también es posiblemente la profesión con más exigencia como el propio juramento que esta tarde harán los nuevos licenciados y sobre todo las nuevas licenciadas realizarán sobre el compromiso de trabajar en esta actividad. para un navegante aunque sea aficionado como yo es importante confirmar de vez en cuando que estamos en rumbo, que estamos en rumbo. También quiero agradecer esta distinción por la compañía en la que la recibo. todos compañeros a los que respeto y admiro Pilar, Rafael, Antonio, Luis y Juan que nos ha dado como siempre una magnífica lección. Por último, tomo las palabras sobre la expresión de agradecimiento de un gran universitario que fue incluso rector de Salamanca, el profesor Miguel de Unamuno que decía que sólo había dos maneras de dar las gracias. Una es la corta, gracias, y otra es la que yo voy a emplear ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. A continuación, el profesor Luis Buzón Rueda. Decir el profesor Buzón pues es hablar igualmente de la facultad. Decirle el profesor Buzón es hablar de la primera promoción de esta facultad de Medicina a la que él representa también. Yo llevaba un tiempo de decano y él vino a verme al despacho y a hablarme de que estaban todos dispuestos, toda la primera promoción estaba dispuesta a ayudar y apoyar a su facultad y a seguir participando en ella. Profesor Buzón, yo como internista le he tenido siempre presente, siempre, yo no tuve la oportunidad de rotar en enfermedades infecciosas del Hospital Armón y Cajal, pero mis residentes iban y todos me hablaban maravillas de este servicio de enfermedades infecciosas en el que él fue jefe de servicio. Él ha sido parte consustancial realmente también de la historia muy cercana de nuestro país a través del síndrome tóxico que él estuvo realmente muy implicado y la coordinación de las consultas del diagnóstico del SIDA. Gracias a él también llevamos en esta misma pagoda y la semana pasada en el acto de inauguración de bienvenida de los estudiantes de medicina y de enfermería, pusimos la película Ser Médico y en esta película Ser Médico hablaba de voluntad de sacrificio de investigación de humildad de excelencia de universidad de compromiso todo esto son valores que a través de esta película que igualmente queremos transmitir a nuestros estudiantes pero yo de todos modos creo que Luis Buzón desde luego es sobre todo buena persona antes de buen médico muchas gracias Luis aplausos 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 buenos días a todos como no puede ser de otra forma quiero dar las gracias al decano de esta universidad y a todos sus componentes soy un miembro de la primera promoción que es un sentido de pertenencia muy especial cuando no había nada de lo que hay ahora y cuando dábamos clases en un en un barracón me gustaría acordarme no puedo acordarme de todos aquellos que han sido no profesores porque la palabra profesor está bien pero yo creo que lo que he tenido ha sido muchos maestros que son completamente distintos porque con el maestro el maestro te acompaña y el maestro te enseña justo lo que comenzaba el doctor te enseña que es eso de la empatía la comunicación te enseña la comunicación en el cara a casa yo creo que hay muchos maestros solamente por decir dos que son las dos personas que iniciaron en esta facultad el profesor Segovia de Arana y el doctor Don Vicente Rojo personas tremendamente queridas por nosotros yo creo que por todo el mundo no tenía nada preparado así que voy a decir solamente dos cosas he estado metido de muchos fregados que valga la expresión en el tichino metóxido sobre todo en el SIDA donde tuve la ocasión después de 15 años y tantísimos pacientes atendidos miles miles tuve la ocasión de vivir el burn out burn out con algunos datos donde al final se comentaba que perdemos la ilusión perdemos la relación con los pacientes y hay algo que es peor que perder eso eso yo por lo menos no lo sentí era la sensación de impotencia de no poder más de ser incapaz de acercarte cada día a ver los enfermos y era un peso en el no haberte perdido despedir por lo menos de los que tenías más relación y cuando te decían ha fallecido lo único que podía decir pues que pase el siguiente por último he tenido una experiencia personal vital mala y muy buena he sido paciente este es el primer día que de alguna forma digo salvo a hacer vida a la calle por decirlo de alguna forma y he aprendido lo que no está en los escritos me he sentido vulnerable he sentido lo que era la comunicación o la ausencia he entendido en las carnes propias lo que comentaban sobre da las dos partes la ciencia y la humanidad y lo he vivido en carne propia puedo decirles que posiblemente la mejor experiencia que he tenido es una enfermera peruana una enfermera peruana por la que de verdad como me cuido y fíjense no era empatía de la de ole mi niño nada no pasa nada no fue de una tremenda seriedad y me puso firmes pero me colocó me organizó me quitó me cogió la vía y me la puso estaban ganas de hacerle fotos de cómo me había puesto la vía todo eso con un afecto pero sin sin adracas sino de ese bien hacer de profesionalidad no me queda más remedio que decirle es usted de las personas mejor y más eficientes que he conocido en mi vida entonces ya le digo por una parte la mala impresión de haber estado enfermo y la buena de haber aprendido tanto muchas gracias a todos los que me han cuidado a todos ustedes y a esta universidad que es mi casa muchas gracias Luis y el profesor Juan García Puig bueno que puedo decir después de la conferencia que nos ha dado pero evidentemente el profesor García Puig profesor emérito de nuestra facultad catedrático de medicina bueno pues siempre ha manifestado como hemos podido comprobar ese compromiso por la docencia y ese compromiso por el paciente pero yo a nivel personal he tenido la oportunidad de convivir con él muchos muchos años a través de nuestra querida asignatura patología general actualmente de fisiopatología y semilogía hemos podido trabajar juntos hemos podido luchar juntos y hemos podido tener sueños juntos uno de esos sueños por ejemplo era poner en marcha ese COE ese examen clínico objetivo estructurado que parecía que era imposible que parecía que era un Everest y sin embargo gracias a él y a las personas que trabajaron con él pues se ha podido conseguir y tener yo recuerdo cuando me decía que se iba a jubilar digo pero si hemos subido el Everest ¿cómo te bajas ahora tan rápido? quédate conmigo aquí un rato arriba pero bueno pues su decisión pero también tenemos la grandísima fortuna de su compromiso y de su implicación con esta facultad en todo momento muchísimas gracias gracias Gracias. Desde luego me honra porque recibir una hoja del árbol de Cos, de la isla de Cos, pues realmente es un honor que no esperaba honestamente y que agradezco sinceramente. Dos minutos. En primer lugar, una persona, si un alumno destaca, fíjense en él, pero si es un grupo el que destaca, fíjense en sus profesores. Y realmente cuando uno repasa la orla que les he puesto y ve las consecuciones profesionales de todos ellos, algunos han tenido la amabilidad de acudir y de acompañarme en este acto, de acompañarnos a todos, pues realmente han tenido actuaciones muy destacadas. Y yo podría enumerar varias personas que de verdad que han implantado en España actuaciones únicas, que han desarrollado procedimientos que hoy en día son rutinarios, pero han sido ellos y han salido de esta facultad. Solo quiero mencionar a dos personas. En primer lugar, las raíces de una persona y lo que uno expresa es producto de lo que tiene en su más entorno inmediato. Y yo quiero significar especialmente a mi mujer, que me ha ayudado durante los 43 años a seguir una trayectoria que es la que he podido entregar a todos los enfermos. Mire, hay una poesía muy bonita, no comparto tanta afición como el profesor Antonio García por la poesía, pero alguna sí me sé. Y una de las primeras que aprendí fue, si para recobrar lo recobrado, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado. Porque después de todo he comprendido que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo he comprobado que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Por tanto, la expresión del árbol también son las raíces. Y esas raíces no las vemos con los ojos físicos, pero sí los médicos, los profesionales, los humanos en el sentido de ver las raíces de donde surge toda expresión de belleza y de humanidad. Y yo quiero significar ciertamente a mi mujer, pero también en los últimos meses he tenido la oportunidad que me ha brindado la vida, porque los humanos no decidimos casi nada, nada más que la actitud con la que nos suceden las cosas. Y he tenido la oportunidad de atender a una persona durante unos meses que ha fallecido hace diez días y que de verdad que para mí ha sido una lección, como decía el profesor Luzón, de saber morir. Y tan importantes en la vida saber morir como saber vivir. Un ejemplo de dignidad, de entereza, de no caer en la vulgaridad de la queja. Y quiero simplemente tributar un mínimo homenaje y de agradecimiento a todos vosotros por vuestra presencia, al profesor Nicos Castano por las bellísimas palabras que ha dicho y a esta mujer que a mí tanto me ha enseñado. Muchas gracias por su atención. Gracias.